Amigo mío, ven a tomar conmigo un rato para calmar Mi triste llanto y esta pasión que me dejó, amigo mío Ella se fue sin esperarme, porque tal vez quiere matarme ¿Quién sabe Dios si volverá? Si yo la viera del brazo de otro, sinceramente la mataría Porque su vida me pertenece, aunque no quiera volver a verme Amigo mío, ven a tomar conmigo un rato para calmar Mi triste llanto y esta pasión que me dejó Si yo la viera del brazo de otro, sinceramente la mataría Porque su vida me pertenece, aunque no quiera volver a verme Amigo mío, ven a tomar conmigo un rato para calmar Mi triste llanto y esta pasión que me dejó Amigo mío, ven a tomar conmigo un rato para calmar